Tras las subidas de las últimas sesiones tenemos a los títulos de técnicas reunidas en plena zona de resistencia justo la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde abril de 2017. De hecho llama la atención lo impecable de la recta resistencia en este caso directriz bajista por aquello de presentar como mínimo tres puntos de tangencia que une los máximos sucesivos decrecientes desde abril de 2017, de lo que se deduce que un cierre semanal por encima y con holgura se puede interpretar como un aviso navegantes de que algo puede estar empezando a cambiar en el título. Si bien es cierto que para poder hablar de una confirmación definitiva necesitaremos que este salte por encima de la resistencia que presenta los máximos anuales, los máximos de abril en los 27,24 euros y último máximo decreciente. Pero no nos adelantemos en los acontecimientos porque en este momento el título cotiza en plena zona de resistencia y en resistencias si acaso se vende no se compra. Gracias. 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 Gracias.